Música Hola a todos, soy DonPJC y esto es God of War El de 2018, oh yeah, si señor Ya sabéis que en el canal tenéis la traducción de este juego Aquí no la voy a poner y bueno, simplemente eso O sea, se ve genial, vale, se ve estupendamente Y me ha molado muchísimo, voy a hablar un poquito de la jugabilidad, vale Aquí parece que el niño intenta hacer todo a su gilo Porque tiene miedo del bicho ese, porque supuestamente es un devorador de almas Y bueno, resulta que parece ser un poco inofensivo Que su madre, bueno, pues, a ver, le metía más miedo de lo que era, ¿no? Ya sabéis como son las madres Hijo, ten cuidado con el comer alma que te puede destruir A ver, sí, seguramente te puede destruir, pero es inofensivo si no la atacas, ¿no? Es por lo que estamos viendo Un tío, un tío buena gente, o sea, va a su rollo, abre la puerta y se larga Seguramente va a la taberna de su colega En fin, vemos que ahí arriba hay como una especie de palanca o algo así que se puede ir Lo cual puede ser interesante Y, ojo al dato, porque abajo ya tenemos enemigos Enemigos, que bueno, ojo Simplemente, esto me recordó muchísimo al God of War 2 A la espada del Olimpo Porque ya sabéis que la espada del Olimpo, por ejemplo, puedes Al hacer un ataque de estos rápido, potente Pues, aunque no le des al objetivo Echas como un efecto Un efecto aria, que es el que acabamos de ver ¿Vale? O sea, que mola un huevo y daña también Pues, este hacha es prácticamente similar O al menos tiene esa característica Aquí, como vemos, seguimos teniendo el botón a lo mejor de L1 triángulo O cosas así, que era el elevar a los enemigos Obviamente, ya no los eleva a los 800 metros Pero no sé si podrá saltar y golpear un poco en el aire Parece que no Parece que tenemos un botón más dedicado a golpear o rematar en el aire Más que rematar, ahora mismo golpear Supongo que rematar en plan con círculo y agarrar al enemigo Se podrá, ¿vale? Si está en el aire Supongo, porque A ver, está en el aire, pero está bastante cerca Por lo tanto, yo creo que se podrá agarrar Pero no estoy ahora hablando de agarrar Estoy hablando de, a lo mejor, el típico triángulo O algo así Que sea lo que vais a ver ahora Placa O sea, a martillazo Es un hacha Yo lo uso como martillo Vámonos Ahí está, a tope Me gusta mucho como mueren Porque, o sea, parece que no da orbes Directamente, los típicos orbes de sangre ya no lo dan Pero me gusta como mueren Desde que se vio en el primer gameplay Me gustó Pero claro, dije, bueno, eso A ver, no será así, ¿no? Supongo, pues sí, sí Parece que va a ser así Lo cual me mola Por cierto, aquí en el escenario Vemos que arriba hay calaveras Bueno, ahí sentado hay uno Uno que estaba pasando el día, ¿no? ¿Qué tal? Hola, buenos días En fin, cajitas Típicas para romper Que nos dará algo de alma Supongo Almas Orbes Como queráis llamarlo Y bueno Pues simplemente A ver Si tienes más enemigos Nos alejamos Botón de esquivar Lanzamos nuestra amiga el hacha Ahí Como ya habéis visto en el primer gameplay Y bueno Pues el hacha se ha quedado ahí Incrustada en el suelo Ahora, ojo Porque nuestro hijo Atreus Pues lo que hace Es engancharse detrás del enemigo Y parece que le tira Con una especie de flecha, ¿vale? A lo mejor flecha especial Un ataque especial ¿Para qué? Pues para que Kratos Pueda interactuar con ese enemigo Como veis En este área roja ¿Vale? Que eso es como una especie de indicador Para poder darle al círculo a lo mejor Y reventarle el cráneo Supongo que se tendrá que hacer En el momento justo Y ya Una vez que se hace Pues a lo mejor Puedes decidir qué hacer O a lo mejor Como aquí Es Soltarlo O sea Lanzarlo contra el enemigo O a lo mejor Como ya se podía hacer En otro God of War O O a lo mejor Con otro botón Le puedes partir por la mitad A los God of War 1 Que eso me encantaba Así que No sé Por otra parte En el escenario Como Veis Pues hay objetos Que puedes interactuar con ello En este caso Una especie de candil O algo así De fuego Y Bueno Pues lo lanzas Con Como se llega bastante bien Con este hacha Que la puedes lanzar Y recoger de forma Boomerang Pues genial Todo En fin Nos hemos dejado Una zona sin explorar Que es la zona Que ya he dicho Ahí a la izquierda La voy a poner de nuevo Total Y aquí está Como veis Esta zona Ahí hay un cofre ¿Qué cofre? Pues un cofre Característico ¿Vale? De God of War Y ¿Para qué servirá? Porque No lo sé Aquí hay un señor muerto Que a lo mejor ha intentado No sé Activar esto Es un puente Igual tenemos que volver a esta zona No lo sé Por otra parte Tenemos aquí una especie de estatua extraña Pero bueno Ya está Simplemente Continuamos Por Madre mía Creo que igual Aquí Continuamos por aquí Sí señor Y Y ya está Tranquilísimo El niño flipando Mi padre es el puto Amo ¿No? O sea Madre mía Sin pelo Pero Con mucha energía No sé Es lo que pensará En fin Abrimos la puerta Típico Círculo 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 Me mola eso mucho O R2 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 Y bueno Pues se van a perseguir al señor Al devorador de almas O a come almas O como queráis llamar A ese enemigo Que bueno Realmente Es una salida Simplemente No creo que vayan A por ese enemigo En concreto Igual ese enemigo Es duro ¿Vale? Es duro Pero si te lo cargas Igual obtienes cosas Ya sabéis que ahora Este nuevo God of War Que yo siempre llamo God of War 2004 O God of War Valhalla Como veis El nombre al final Va a ser el comienzo Un nuevo comienzo Como se decía En el primer Gameplay Un nuevo comienzo O sea God of War A secas Un nuevo comienzo Así que me mola Bastante La verdad En fin Por último Tenemos unas imágenes Finales En el que el niño dice Ey Ese sonido No es del típico monstruo Que hemos visto antes Sino de otra cosa El padre dice Bueno Pues ya lo descubriremos Tranquilo hijo Tranquilo Ya lo veremos Como un día Y es esa cosa extraña El cual pues parece ser Perturbador Cuanto menos La verdad A ver Si lo pillo Tiene que Ahí está Un guapo Un guapo No tan El más guapo De todos En fin Ha salido estupendamente Como veis Parece una especie De brujo O algo así Supongo que será Un Unos enemigos Más complicados Yo no lo veo Como un boss Realmente Igual como un Semi boss Igual si En plan el típico Minotauro Que te encuentras O el típico Gigante Que te encuentras Pues igual Podría ser así De tocho No así de grande Pero si así De tocho No lo sé Ya lo vimos En el anterior Trailer Vale Que sacaron Del juego Ya lo vimos Con una barquita Ahí remando Muy tranquilo Con sus compañeros No sé No sé De momento No tengo ni idea De quién es La verdad Tampoco estoy muy Familiarizado Con esta cultura Nórdica Aunque ya aviso Que lógicamente Kratos O mejor dicho God of War No va a ir Por la mitología Nórdica Exclusivamente Ya sabéis Que God of War Se ha movido En particular Por la mitología Por la mitología Griega Vale Tanto clásica Como antigua Incluso Pero Importante También ha ido A lo mejor A la romana En algún momento O ha ido Incluso A otras cosas Vale O sea Ojo con eso Simplemente Ojo con eso Porque No solo Vamos a ver Cosas nórdicas Seguramente Veremos De otro tipo De culturas No sé Si la celta Será muy diferente Pero Seguramente Algo Veremos Diferente Igual como en God of War 2 Por ejemplo Vimos al Kraken O sea Tú me dirás Que sentido Tenía ¿No? Pues como ese 200 más Así que Nada La verdad Que el escenario Me ha molado Bastante Y bueno Este ataque La verdad Es que me mola Mucho Recordad Que ya Vimos Un ataque Bastante Parecido El cual Que En el primer Gameplay Cuando se Enfrentaba Al gigante Ese de fuego Pues Lo que hacía Era un salto Por ejemplo Y Y al golpear En la nieve Me parece Que Echaba Como una especie De onda Helada Lo cual Hacía Que al enemigo Lo retuviese Durante unos instantes ¿Vale? O sea Lo congelase Los pies Y entonces Estuviese ahí Inmóvil Y tú ganarás Tiempo Ya sea Para recuperarte Para esquivar O para incluso Dañar Al contrario Y acercarte ¿No? El combate Se ha visto Bastante ágil Como veis O sea Para nada Se echan de falta Las espadas Al menos No de momento Lo que sí Echan falta Son más armas ¿Vale? Porque A ver El hacha Está genial ¿Vale? Pero 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 ¿Vale? Por cierto Por otra parte Esto tiene que ser Una zona temprana Porque no lo he dicho Pero si os fijáis Ahí por ejemplo La cabeza esta Que se vio De No sé Una cabeza Que vimos En el vídeo anterior En el trailer anterior No está ¿Vale? Esa cabeza Obviamente Será a mitad Del juego Porque en el primer trailer Tampoco estaba Así que esto Tiene que estar Entre el primer trailer Y el segundo ¿Vale? El segundo Tiene que ser ya El medio juego Seguramente O incluso Un poquito antes Pero esto Tiene que ser Más o menos El principio Por otra parte ¿Qué más? Pues Simplemente Decir que faltan Armas ¿No? Para mi gusto O sea ¿Molaría ver a Kratos Con otra variante De arma? No un hacha Un hacha Dos manos O sea Un hacha En cada mano Quiero decir Eso molaría Un huevo Lo estuve pensando Estuve pensando Que incluso Puede recuperar Bueno Eso ya lo dije Yo al principio ¿No? Que puede recuperar Incluso Sus espadas Antiguas ¿No? Total Tenerlas Creo que las tendrá Guardadas Simplemente Como Recordatorio De lo que un día Hizo O lo que sea Parece que Kratos Ya se ha perdonado Por la muerte De su familia Pero Bueno Ya veremos Si hay algún cambio O no Eso es lo que Da al menos En cuanto a sensación Por último ¿Qué más? Bueno Eso Añadir que en cuanto A armas Diferentes No veo yo Que vayan a poner Ninguna Al menos No O sea No ha salido Ninguna Lógicamente Y El segundo trailer En el que se contaba Un poco de la madre Y demás Pues Ahí no se vio Ningún arma Diferente Y ya estaba Avanzado El juego Simplemente Lo dejo ahí Simplemente Igual Nos quedamos Con el hacha Para siempre O igual En el segundo Título Porque habrá Un God of War 2 ¿Vale? Nórdico Seguro O sea Seguro Habrá otra trilogía Vamos Seguro Y alguna entrega Así en plan Pues esto pasó Entre el 1 y el 2 Como ya pasó Con God of War 1 Y God of War 2 Pues seguramente También lo habrá Así que Más que nada Porque esta franquicia Es la leche Y vamos a ver Es un vendeconsolas Si ponen El siguiente juego Aunque no sea tan Bueno Como uno de consola potente Si lo ponen Para PSP O PS Vita La gente Lo va a comprar O sea Porque es así Yo lo primero En fin Espero que os haya gustado Si vosotros habéis descubierto Alguna cosa más Pues me la podéis comentar Como digo Aquí parece que hay otro Otro camino Bueno Por aquí es por donde hemos venido Perdón Me refiero a la otra parte Pues parece que Que se puede ir ¿Vale? Parece ser Igual de momento no ¿Vale? Igual de momento no De momento me quedo con eso Con el cofre este que hay Y la posibilidad de ir Por otras zonas Seguramente esto se podrá escalar O sea Con doble salto Y ya está Seguramente No lo sé Pero bueno En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por ver el vídeo Un saludo Por cierto Antes de nada Podéis ver mis otros vídeos De God of War Ya sabéis Hulk contra Kratos Los personajes De De la saga de God of War Que por cierto Voy a volver A subir God of War Todos los martes A partir de ya Así que Estad atentos al canal Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós ¡Suscríbete!